Y aquí los matos estos se van dando un tiro porque no lo deja pasar a mi compa Venustiano Mira, se va y le va echando la troquita al de la Nissan para metérsele al del Chevy A mi compa del Chevy se le quiere meter bien rezo y ahorita se andan echando cerrones Mira, mira, se le cierra, se le cierra Ah, se van a gerar, mira Mira, se van metando madre Miña, yo me hago para atrás porque aquí va a haber un desenlace Aquí va a haber un desenlace, no se dejan acá, ninguno de los dos quiere campear Ahí va, ahí va, se aproxima el putazo Se aproxima el berriguesi Ah, se le metió la verga Ah, ah, pujitas ¡Hala la verga! ¿Qué hubo padre? ¿Qué hubo padre? Ande cabrón Se van a gerando bien gachos, es el pedo Es el pedo, se van echando bronca Ya se partió su madre, mi compa Y acá está el otro Acá está el otro Que andan jugando a las luchitas con los autos ¡Tenemos victorioso! ¡Tenemos victorioso! ¡Tenemos victorioso!